Director de series es acusado de atentar contra la vida de su hermana Por medio de las redes sociales se ha comenzado a compartir un vídeo de la ex actriz Mónica Dossetti la cual padece esclerosis múltiple sin embargo lo que ha destacado es que se ha revelado que sufrió agresiones y fue estrangulado por su hermano José Dossetti El vídeo de la chica ha causado una gran controversia en las redes sociales por lo que los internautas han comenzado a exigir a las autoridades que investiguen la situación y por el momento se sabe que estos hechos tomaron lugar en la casa de la actriz en Tepozclan Morelos Asimismo en el clip que por obvias razones no se puede mostrar por cuestiones de la plataforma se puede ver a la actriz sentada en su silla de ruedas cuando su hermano estaba detrás de ella y en un momento él la comienza a tomar con lo que pareciera un trapo o soga por el cuello y toma más fuerza para agredir a su hermana lo cual se puede observar cuando usa la misma silla como un punto de agarre o palanca para tirar lo más fuerte que pueda además poco antes de esto se escucha como la insulta Cabe agregar que Mónica Dossetti fue una actriz que participó en al menos 23 telenovelas junto con artistas como Laura León y Carlos Bonavides pero en el 2015 se alejó del mundo de la fama debido a la esclerosis que comenzó a padecer lo cual la dejó sobre una silla de ruedas y por otro lado José Dossetti es un director productor y creativo de Televisa el cual ha realizado comerciales, teatro y documentales además por el momento se desconoce sobre la existencia de alguna denuncia en su contra por las agresiones que ha cometido contra su hermana de la que actualmente también se desconoce cómo se encuentra entre otras cosas en el vídeo se pueden leer algunos comentarios que de cierta forma justifican este actuar con palabras como soportar a un enfermo en casa no es nada fácil ya que no todos tienen la voluntad o ganas de hacerse cargo de alguien más por lo que quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra sin embargo hay otros comentarios que sí están más lúcidos y comentan lo obvio el tipo de una u otra manera tiene que ir a la cárcel porque claramente es alguien peligroso que podría acabar con una vida y por nuestra parte también creemos que nada justifica lo que estaba intentando hacer contra su propia hermana quien ni siquiera podía hacer nada para defenderse Cuéntanos, ¿crees que las autoridades hagan algo? Haznoslo saber en los comentarios Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Gracias por ver el video.